Tirado entre la vegetación, en las faldas del Cerro del Quinceo, espaldas del Estadio Morelos y escasos metros de la ciclopista, estaba un muchacho muerto a quien se le apreció una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza, individuo que fue encontrado por personas que acostumbran practicar deporte en la zona. El hallazgo sucedió alrededor de las 8.30 horas de este miércoles en los límites de las colonias Leandro Valle y Niños Héroes en esta capital. Al área acudieron los policías municipales, los cuales acordonaron el perímetro y solicitaron la presencia de la unidad especializada en la escena del crimen. Los elementos de delitos de alto impacto de la Procuraduría General de Justicia también arribaron al sitio. Trascendió que el ahora oxiso está en calidad desconocido, tiene entre 20 y 25 años de edad, es delgado, moreno claro y de cabello negro. Vestió una playera azul, un pantalón azul de mezclillo, un boxer blanco, unos zapatos negros y una gorra negra con blanco, misma que tenía un logotipo del equipo de fútbol americano Raiders. Los expertos de la OEC efectaron la recorrección de pistas y al final el difunto fue trasladado al servicio médico forense local.